Y estamos con un hombre que creo que ya no necesita presentación, Diego Cabot, el hombre de la investigación que movilizó a la política, movilizó al empresariado, movilizó a la justicia, creo que a la sociedad en su conjunto. Bienvenido, Diego. Gracias, muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Bueno, vamos a hablar de lo que viene en la causa Cuadernos y cómo sigue, cómo sigue desde lo jurídico y también cómo sigue desde la opinión pública. Bueno, está bien la separación de temas porque la verdad es que tiene como dos caminos muy distintos. Y si querés podemos sumar uno que es la política. Dale. Desde lo jurídico, digamos, la causa ha tenido un camino muy, muy rápido. En poco más de un año hay ya 72 o 73 imputados que ya han sido elevados a juicios, que ya son procesados. Y hay alrededor de 50, 40 y pico de 50, que están en la última parte de lo que sería la parte de instrucción. La Argentina, para hacer una cosa rápida, para contar rápidamente, tiene como un sistema penal donde hay como jueces e instructores, después pasan al tribunal oral. O sea, ya tenemos 70 que están en el tribunal oral, que son los primeros, lo que fue más espectacular al inicio. Y hay alrededor de 50 que están camino A, en la última parte procesal. Entonces, vos pensás que desde lo jurídico, específicamente jurídico, la causa ha tenido una velocidad enorme. No te olvides que hace un par de semanas, no más de un mes, se elevó a juicio recién la causa Skanska. Claro. Que recordemos que fue de 2006 donde se supo de hechos que habían sucedido entre 2005 y 2006. Es cierto, si lo comparamos con, en general, de las causas por corrupción en la Argentina, tiene un ritmo que no es habitual. Si lo comparamos con ese tipo de causas, con las causas que, en general, tramitan en el fuero federal, bueno, tuvo una velocidad muy grande. De hecho, hay una auditoría, la famosa auditoría que hizo el Colegio de Abogados, que dice, el Colegio de la Ciudad, que habla de 14 años de promedio de una causa para ser elevada a juicio. Por lo tanto, ahí tenés, digamos, una cuestión jurídica, si querés, relativamente rápido. Bien. Después tenés la cuestión política, que es el camino que le queda a una causa que atraviesa, básicamente, no solamente por los personajes, sino por lo que se investiga, un sistema donde la relación del Estado con los privados generan, finalmente, esa famosa caja para sostener gran parte de la política. Bueno, lo que está, digamos, en revisión judicial es eso, es ni más ni menos que ese esquema, ¿no?, que lubrica gran parte del financiamiento de la política, no solamente nacional, sino provinciales y también municipales, ¿no?, a través de los contratistas, los famosos contratistas que pueden ser contratos de concesiones, contratos de obra pública, contratos de compra de suministros, lo que fuere. Ese camino es el que hay, obviamente, muchos interrogantes por varias razones que vamos a ir hablando. Y después tenés el camino de la opinión pública, que es, ¿qué le sucede a la opinión pública? Bueno, le sucede lo que le pasa con gran parte de las causas, que cuando empieza, digamos, a terminar la espectacularidad del inicio, la causa empieza a entrar como, se empiezan a levantar como nubadarrones de polvo de cuestiones procesales, muy difíciles de entender, muy difíciles de explicar para los medios y que producen, digamos, como te digo, una cierta nube de polvo que va invisibilizando los hechos que se investigan, ¿no? Por ejemplo, hoy se oficializó, salió en el boletín oficial, los límites a las prisiones preventivas, ¿no? Un tema que hemos discutido mucho en los medios, pero que tienen relación con la opinión pública, ¿no? En cuanto se libera a alguien que en realidad está preso por una prisión preventiva, bueno, ahí se empieza el descreimiento desde la sociedad. Totalmente. Ese es un, si querés, es un rasgo que ha tomado la opinión pública influenciado por la falta de respuesta del Poder Judicial, ¿no? Que no solamente, o sea, nosotros por ahí, ojo que todo el tiempo cargamos las tintas contra el Poder Judicial, pero también por una política que nunca se decidió, digamos, a generar procesos o normas o normativas o modificaciones de leyes para generar procesos más rápidos, ¿no? Lo real es que la sensación que hay en la opinión pública, y esto es lo que causa cierta irritación, es que toda la pena que va a tener alguien es la prisión preventiva. Porque el juicio definitivo, digamos, el juicio oral donde uno puede demostrar su inocencia o, digamos, o las querecias o las fiscalías, la culpabilidad, no llega nunca, ¿no? Entonces, la sensación que hay es que todo empieza y termina en las prisiones preventivas. Entonces, cualquier, en su caso, produce euforias cuando hay detenciones y produce profundas desazones cuando hay liberación. ¿Qué sucede con esto? Bueno, en realidad, lo que está haciendo el Poder Ejecutivo, dice el Poder Ejecutivo, el oficialismo, con acuerdo al menos tácito de Fernández, o sea, del sucesor. Fernández dice, no, yo no di ningún acuerdo, lo sabrán ellos dos. No es un tema de su interés, lo real es que lo que están haciendo es dejar menos discrecionalidad en cabeza de los jueces para la interpretación del Instituto Prisión Preventiva, ¿no? Que no está mal, no está mal siempre y cuando, o no, siempre y cuando, como condición la prisión preventiva de que sea un instituto de excepción cuando hay casos que así lo ameritan, por ejemplo, el famoso que vos le pongas palos en la rueda de la justicia. Claro, o el riesgo de fuga. O el riesgo de fuga. Pero lo real es que eso funciona muy bien cuando los juicios son rápidos, ¿no? Entonces, los afectados por la prisión preventiva o por las liberaciones o por las detenciones pueden demostrar rápido su inocencia o, en su caso, se puede demostrar rápido su culpabilidad. Nada de esto sucede en la Argentina. Por eso la sensación es de desazón cuando son liberados de las prisiones preventivas. Ahora digo, el Estado es querellante en esta causa desde la Oficina Anticorrupción y desde la UIF, la Unidad de Información Financiera. El 10 de diciembre van a cambiar quienes dirigen tanto a la Oficina Anticorrupción como a la UIF. ¿Cómo sigue esto de aquí en adelante? Porque estamos hablando de una querella que va a tomar un nuevo rol seguramente con el nuevo gobierno porque justamente del otro lado hay funcionarios del gobierno kirchnerista, ¿no? Bueno, cuando vos tenés, digamos, este tipo de delitos, obviamente uno de los investigadores son los fiscales y también el juez puede investigar por su cuenta y llevar el peso si querés o acelerar o no las demandas. Pero también, o en este caso las querellantes, pero también determinados organismos de Estado que se sienten afectados pueden ser querellantes. En este caso, vos lo decías, la UIF, Unidad de Información Financiera, que es básicamente el organismo que investiga el lavado de dinero, y la Oficina Anticorrupción. Ambas van a cambiar, obviamente, toda su cúpula y ambas van a estar manejadas por gente que designe Alberto Fernández. Ese es uno de los grandes, si querés, déficits institucionales que dejó Macri de no haber generado, por lo menos por la Oficina Anticorrupción, un proceso para que el número uno de la oficina no sea designado por la política, tenga cierta independencia justamente del Ejecutivo para poder investigar con más libertad al Ejecutivo, sino siempre el que está en la Oficina Anticorrupción es nombrado por el Ejecutivo que está gobernando. Y que trascienda a los gobiernos, ¿no? Totalmente. Bueno, eso no lo hizo, eran unos grandes reclamos de mucha gente, no lo hizo. Lo cierto es que ahora esos organismos van a ser manejados por gente de Alberto Fernández. ¿Qué puede pasar? Bueno, puede pasar, obviamente, que le saquen, como quien dice, el pie de acelerador, que es lo que uno podría suponer, ¿no? Pero también es verdad que existe en el derecho, pero no solo en la Argentina, lo que se llama principio de continuidad, ¿no? Esta gente va a ser ahora representantes de un organismo del Estado que ya dijo una determinada cantidad de cosas, y no la dijo el número uno de ese organismo, sino que la dijo el mismo organismo, ¿no? La UIF. Lo dijo la UIF y no la dijo Mariano Federici, por ejemplo. Exacto. La UIF ya aportó una cantidad de pruebas como UIF, ¿no? Entonces no es tan fácil que ahora el que viene diga, no, mira, todo aquello es negro, aquello blanco es negro. O sea, no es como una persona que puede presentar una denuncia y después retirarla. Sí, o retractarse o, bueno, en ese caso tendrás que, si querés, tenés otro tipo de delitos, ¿no? Puede ser falso testimonio o lo que fuera. Pero en realidad, acá hay un principio de continuidad, ¿no? O sea, cuando el gobierno de Macri toma las defensas de la Argentina, por ejemplo en el CIADI, el organismo multilateral, el organismo de arbitraje del Banco Mundial, bueno, continúa una defensa, buena o mala, pero tiene que continuar en su defensa. No es que ahora, que es fundacional, ¿entendés? O sea, no es que asume un nuevo funcionario y empieza un nuevo organismo. No es así. Hay un principio, lo que se llama principio de continuidad del Estado. Bueno, habrá que ver cuál es el rol que toman estas querellas. Todo hace suponer que van a tener el pie un poco más blando. Claro, por lo menos desacelerar, ¿no? Y hace suponer que sí. Una gran pregunta que se hacen muchos es, ¿puede no pasar nada con la causa de los cuadernos? ¿Podría no pasar nada? Yo creo que ya pasaron cosas, podría no haber consecuencias jurídicas inmediatas, o si querés, penales, que es básicamente lo que a uno le sale más fácil si miramos la historia reciente de Comodoro Pi. Sin embargo, esta causa está teniendo, está haciendo una historia distinta, ya dijimos, por el tiempo, también por los personajes que están involucrados, que ahora te voy a decir por qué, y también por otros institutos, como por ejemplo el Instituto del Arrepentido, que no existía prácticamente ninguna causa, excepto en algunas, básicamente de narcotráfico. Entonces, acá hay una historia distinta, por lo tanto podríamos escindirnos, si quisiéramos, de esa historia que construyó Comodoro Pi. ¿Por qué te digo que ya pasaron cosas? Porque me parece que la relación de las empresas, o sea, pasaron cosas dentro de las compañías. Las compañías que están involucradas no son las mismas, tuvieron que cambiar una cantidad de cosas. Los bancos, por ejemplo, para darte un ejemplo, les piden una cantidad de requisitos que no les pedían y que tuvieron que ellos hacerse, digamos, generar como un movimiento de qué tipo de procesos hacen adentro. Entonces, las compañías ya no son las mismas, les cuesta mucho dinero y les costó dinero, prestigio. Son compañías que están prácticamente fuera del mercado, que no pueden competir en el exterior, porque esta mancha que tienen, si querés, encima de su lomo les impide competir. Entonces, las compañías no son las mismas. La relación del Estado con las compañías tampoco es la misma, porque no te olvides que, como decíamos al inicio, esa relación entre el Estado y los privados que se genera a través del tipo de contratos y que finalmente termina por, o en América Latina lo vemos bastante claro, por financiar a la política, ya ahora cambió también. ¿Por qué? Porque ya no les da lo mismo, porque ya hay colegas presos que estuvieron, que están, y hay otros colegas que han perdido mucho dinero, y que han perdido muchísimo dinero, han perdido sus compañías, han perdido los activos. Entonces, ya algo ha pasado, la relación es distinta, ahora viene todo un proceso nuevo, que es la famosa ley de responsabilidad penal de las empresas, que no estaba vigente para aquellas compañías, pero sí está vigente para lo que viene. Por lo tanto, hay otro tipo de responsabilidad. Claro, la responsabilidad penal empresaria, que no va para atrás, pero sí va para adelante. Pero ahora sí va para adelante, por lo tanto, digamos, se ha generado una conciencia distinta. Eso por un lado. Por otra parte, porque nunca hubo un juicio que tenga este nivel de, si querés, de pruebas, con los propios empresarios diciendo, bueno, yo fui a tal lado, pagué tal dinero, lo saqué de tal cuenta, lo puse en tal otra. Eso no sucedió nunca, hay que ver cómo juega ahora en un tribunal oral. Y por otra parte, finalmente, porque a la sociedad no le da lo mismo. Porque conoció, digamos, lo que todos inferíamos, ¿no? Yo, si les digo, ¿quién de acá se enteró de que en la Argentina se pagan coimas por esta investigación? Seguramente nadie levanta la mano. Pero lo real es que conocimos, como tuvimos una cámara puesta en un lugar y lo vimos, ¿no? Entonces, la sociedad ya no soporta cierto tipo de cosas. Por lo tanto, te digo, más allá de las consecuencias penales que estamos en la Argentina, como te digo, me parece que ya esto generó cambios en una relación muy traumática y muy oscura de años. Claro, estructural desde la sociedad y también las empresas y la política, como bien contabas. Ahora, desde los judicios, desde los jurídicos. Al comienzo vos decías, bueno, a diferencia de otras causas por corrupción, esta tuvo unos tiempos aceptables, ¿no? Que no tuvieron otras, pues ponías el ejemplo de Skanka hace un rato. ¿Cómo crees que sigue de acá en adelante? Bueno, en el corto plazo lo que vamos a ver es, para que ustedes entiendan, la causa tiene como dos grandes tipos de defensas. Algunas que son más bien de la política, ¿no? Con una defensa muy mediática y política y otras que son bien y más puntualmente jurídicas. Los que van por la defensa más política y mediática van a generar ahora una cantidad de, en el corto plazo, van a poner nulidades y todo ese tipo de cosas que ya usaron, van a reciclar eso y los van a usar de vuelta en el tribunal oral, ¿no? Y ya la justicia los ha resuelto y no les ha hecho lugar, pero los van a reciclar nuevamente porque ahora consideran que hay otro tema político, ¿no? Otro aire político. Los que van por la defensa más jurídica, muchos de ellos están negociando ahora, están negociando, especialmente los empresarios, juicios abreviados, tratar de lograr juicios abreviados. Es un instituto difícil y distinto y hay que reinterpretarlo un poco para que se aplique, pero la corte está a punto de hacerlo en un fallo buscando juicios abreviados. ¿Por qué? Porque en realidad a los empresarios, a diferencia de los políticos, les interesa que todo termine, que esto termine siendo un costo y no un problema, ¿no? Los empresarios piensan distinto a la política. La política por ahí tira todo a largo plazo porque no pagan demasiados costos económicos por esto, claro, pero a las empresas lo ven como un problema concreto y necesitan ponerlo como un costo. Esto es un costo, sale tanto, lo asumo y termino, ¿no? Entonces, ahí hay como dos diferentes estrategias, si querés, jurídicas y vamos a ver que las dos van a convivir en el corto tiempo. Me quedo con lo que dijiste anteriormente, ya nos quedamos sin tiempo, algo ya pasó, claramente. Muchísimas gracias, Diego. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.